¿Qué tal? Seguimos en este festejo del Día Internacional de la Música 2021 desde el Centro de Seguridad Social Texcoco del IMSS. Voy a tocar ahora para ustedes, en esta tercera parte del recital, dos piezas mías que pertenecen a una serie de cuatro. Estas son las dos primeras. La serie se llama Nahuit Chalchihuitl, que significa en náhuatl, cuatro jades labradas. La primera de estas piezas se llama Amoxigual, que significa mujer de libros y es una pieza inspirada en la persona de Sor Juana Inés de la Cruz. La segunda pieza se titula Quetzalelnamic, que significa recuerdo hermoso. Amo. 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 Amén. 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 Amén.